Me extrañaron las palabras del presidente al decir que llegamos principalmente de madrugada o aún más grave, diciendo que llegamos alcoholizados y que llegamos todo mundo borracho. Y bueno, la verdad que es algo que nunca pasó. Sí fuimos, la pasamos bien como equipo y todo eso, porque es algo que consideramos que viene bien para el grupo salir y pues obviamente uno pasa siempre encerrado y todo eso. No, Diego trata la manera de que eso por lo menos tengamos lo más mínimo, pero igual hasta en eso fallamos porque no le damos la oportunidad de que haga bien su trabajo o lo haga como tiene que ser. No es que el presidente también, que qué tan malo es o lo otro, simplemente yo creo que ya no está como en las manos de él. Yo creo que el tiempo de él ya pasó. Creo que deberíamos de tener gente que tenga una visión diferente de lo que es el fútbol, de lo que es selección, cómo se maneja una selección, cómo mejoramos para el país, no solo selección mayor, sino que todas las selecciones y todas las cosas malas que pasan en la selección. Entonces yo creo que ya su momento pasó, que tenemos un buen entrenador, que tenemos que aprovecharlo, que tiene una visión clara del fútbol, de cómo podemos mejorar y creo que todos hemos notado que la selección ha cambiado. Yo para mí que se vayan todos. Nadie de ahí tiene la capacidad suficiente como para dirigir una selección y sobre todo no es solo la mayor. Hay selección femenina, hay selección de playa, hay selección sala, hay selecciones juveniles. Y imagínate, tienen tanto tiempo de estar ahí. Lo único bueno que se les agradece que han hecho es el hotel, porque está bonito el hotel, no falta nada ahí. Pero de ahí la materia prima principal, que es una buena cancha o dos canchas, por lo menos en tantos años ya deberíamos de tener por lo menos una. Gracias. No, es que lo que hace es tirar a la gente encima para que su problema quede a un lado. Y es lo que quiso hacer ahora, pero hoy yo vi los comentarios y no le funcionó. No, no ha funcionado. No le funcionó. ¿Por qué? Porque ya viene problema tras problema tras problema tras problema.